¿Qué tal? La ausencia de un liderazgo político. Veamos este primer video que Claudia Roura nos ha preparado. ¿Dónde está el liderazgo quiteño? El presidente y vicepresidente de la República son guayaquileños, al igual que su secretario jurídico y el ministro de Defensa. Otros ministros con mayor perfil político son el del interior, que es cuincano, el canciller, que es de europeo, y el ministro de la producción de la provincia de Los Ríos. Quiteños son el ministro de Economía y el de Educación. El poder legislativo lo comandan tres mujeres, Eimbabura, Guayas y Azuay. Los líderes de la oposición que más figuran en este momento se han forjado en guayaquil. Ellos son Jaime Nebot y Guillermo Lazo. El movimiento indígena mantiene sus líderes provinciales. Mientras que en Quito, Enrique Ayala Mora, Andrés Paez, Ramiro González o Paco Moncayo no logran fortalecerse. ¿Qué papel juega el alcalde, Mauricio Rodas? María Paula, ¿qué posibilidades hay de que esta centroizquierda, que siempre fue un referente para Quito, pueda no solo armarse, sino tener un líder que surja luego de estos 10 años de una aparente orfandad? Insisto, no solamente oportunidad, sino responsabilidad. Hay que hacerlo. En Quito hay un vacío político, no solo respecto de los temas nacionales, sino de los temas de la ciudad. Hay que construir una candidatura nacional, con una perspectiva nacional, que pueda ofrecerle al país una alternativa para todos. ¿Cuándo se empezó a perder ese liderazgo en Quito? En el sentido de que hasta el año 2000 teníamos una serie de políticos que, saliendo de Quito muchas veces de la alcaldía, podían tener fuerza nacional. ¿Qué ha pasado a partir de ese año? ¿Qué le pasó al general Moncayo? A ver, yo creo que Quito, además es una ciudad, como se dice vulgarmente, todos los quiteños somos chagras, ¿no? Entonces, Quito no es solamente un problema de quiteños o de quiteñas. Quito es una expresión del país y también, durante algún tiempo, una expresión de un manejo político que estuvo muy centrado en Quito. Pero eso se ha perdido en estos últimos años. Yo creo que el gobierno del presidente Correa, sobre todo en su segundo periodo, en donde decidió algo insólito para la política ecuatoriana, tener un candidato presidencial y vicepresidencial de Guayaquil, lo que ha hecho... ¿Esas formas sí cuentan? ¿Esas formas sí cuentan en política? Esas formas cuentan, creo yo. Yo creo que esas formas cuentan. Y creo que eso ha consolidado también una lógica política. Lo sorprendente es que, con un liderazgo no quiteño, digámoslo de alguna manera, lo que tenemos hoy es que reinaugurar el debate de la descentralización. Porque hemos visto cómo se ha recentralizado el poder, sin que esto signifique necesariamente que se centraliza en Quito, sino en unas figuras, en una forma de tomar las decisiones, en una dinámica, que hoy nos obliga, inclusive desde Quito, a reivindicar nuevamente la importancia de los gobiernos seccionales, de la descentralización, de los niveles de autonomía en la toma de decisiones de los nuevos dirigentes. Gracias, María Paula. Aparicio, en este momento ustedes están tratando de cerrar un acuerdo con Suma, es decir, con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Bueno, la decisión fue mutua. Hemos iniciado conversaciones. No son nada más que conversaciones. Hay una muy buena relación, muy fluida, pero no existe nada más allá. Yo supongo que el alcalde de Quito está muy concentrado en sus problemas y que tiene ahorita que resolver las cosas que le acusan en Quito. ¿Cómo miran desde Guayaquil el liderazgo que está ejerciendo este momento Mauricio Rodas? Porque vemos que en Guayaquil Jaime Nuevo tiene mucha fuerza, pero en Quito el alcalde, que dice tener unas encuestas que le generan bastante tranquilidad de aceptación, pero que él prefiere enfocarse en los problemas quiteños. ¿Qué les ha dicho él en las conversaciones que han tenido con Creo? Sí, respetamos mucho esa decisión. Yo creo que un alcalde debe enfocarse en los problemas para los que lo eligieron. Tiene que resolver los problemas para los cuales lo eligieron. Y más allá de eso, no veo ningún problema en el hecho de que un alcalde se enfoque en sus problemas y que no trate de inferir en política nacional. O sea, como que Nebot, en cambio, es el que está fuera de foco. No, Nebot no se lanzó a la presidencia, lanzaron a otra persona a la presidencia. ¿Pero es el líder de la unidad? ¿Es el que está tomando las decisiones o no? ¿O lo hace Cintia Viteri con autonomía? Eso yo creo que lo deberían resolver allá en su partido. Porque Guillermo Lazo lo que ha dicho precisamente es que tener un liderazgo fuerte implica también marcar distancia de otro liderazgo fuerte como el de Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano. En la posibilidad de que puedan interferir en decisiones de autónomas, de CREO y de Guillermo Lazo. Es que tenemos una autonomía absoluta. Nosotros somos un proyecto nuevo que nada tiene que ver con otros partidos, como puede pasar el Partido Social Cristiano o cualquier otro. Y hay que marcar obviamente las diferencias. Tenemos cosas que nos acercan y cosas que nos diferencian. Y es completamente distinto. María Paula, dada la forma vertiginosa en la que el alcalde de Iquito llegó a la alcaldía, valga la redundancia, en estas elecciones, hay que darle todavía mucho más tiempo como para que se consolide su liderazgo y sea un referente capitalino, como lo fue Paco Moncayo o como lo que pretendió ser Paco Moncayo y también Yamil Maguad hace ya varios años. Bueno, lo fue Paco Moncayo. Pero no creció, no se volvió nacional, perdió elecciones. Yo tendría una diferencia ahí. El perder elecciones no significa necesariamente que alguien no sea una figura nacional o que no tenga un liderazgo de proyecto nacional. ¿Por qué no se lanza entonces él ya a la presidencia? Él es una de las opciones de lo que yo entiendo. Él es una de las opciones y él es uno de los nombres. Pero me lleva mucho tiempo. Pero me parece que no es posible abstraerse de los problemas nacionales. O sea, uno no puede ser alcalde de una ciudad y hacerse loco, mirar para otro lado cuando en esa misma ciudad se aprueban, qué sé yo, o las enmiendas a la Constitución y se apresa a 20 personas. Cuando de esa ciudad se hace una expulsión masiva de migrantes. No es posible abstraerse de los temas nacionales y pensar que aquí lo único que importa es el recapeo de la calle. Tiene que ocuparse de los temas de la ciudad, pero no puede cerrar los ojos. Hay un gran vacío político en Quito. El alcalde no lo ha llenado. Yo no creo que lo vaya a llenar. Y al contrario de la pregunta de si todavía hay que darle tiempo, está en la mitad de su gestión. Y creo que no es un problema de darle tiempo. Al contrario, hay que empezar a exigirle respuestas, no solamente sobre los temas locales, sino sobre su postura en los temas nacionales. Quito hoy tiene ese vacío y la centroizquierda una gran oportunidad y una gran responsabilidad por llenarlo. Y en ese punto, María Paula Romo reafirma la necesidad de que la izquierda democrática retome el liderazgo que debe tener Quito como capital de la República y como ciudad grande y cosmopolita. Nos vamos a un último corte para volver enseguida con las conclusiones.